Pasa lo siguiente, nosotros tenemos seis años de hacer este show de comedia y mucha gente cuando empezamos, nos queremos conocer mucho, pensaban que por ser un trío íbamos a empezar a cantar otras canciones, pues de la época de los 50's, de los tríos y nos pedían mucho canciones de ese tipo, ¿me podrían ayudar mencionando un trío de esa época? Los Panchos, por ejemplo, sin duda, los Panchos, los Caballeros alguien de este lado dijo, los Dandys, alguien de los Dandys, los Dandys eran cuatro, pero trae la idea Sí, es que el güey de las maracas también cuenta ¿Para la anterior? Sí, un poquito, pero ahí le daban algo, porque si tú chicas, tú chicas, tú chicas No hay que discriminar al maraquista, porque las maracas son un instrumento imprescindible porque le dan el sabor a los boletos, de hecho, los tres tristes tines también usamos las maracas, si quieres dejar las maracas vamos a decirles la verdad, nosotros ya no cantamos canciones de trío porque creemos, y lo hicimos un análisis y es así, pero esas son las maracas no son sonajas, son maracas más que son un poco más agudas hicimos un análisis y creemos que las canciones de tríos son extremadamente melosas, muy románticas pero a pesar de que son las letras muy hermosas también son muy hipócritas, porque no dicen lo que realmente un hombre siente cuando un hombre dedica una canción a una mujer, siempre tiene un objetivo y creo que todos sabemos cuál es ese objetivo y si no, para estar en el mismo canal voy a hacer una pequeña interacción así rapidísima el amigo que está aquí, perfecto, me dice ¿sabe cuál es usted? ¿sabe cuál es el objetivo que tiene un hombre al dedicarle una canción romántica a una mujer? ¿y después de enamorarme? no, 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 eso es lo que me parece ok, entonces, me está cómodo responderlo porque hay muchas chicas pero hay un dicho que seguramente han escuchado caballero que le dedica canciones románticas a una mujer lo más probable es que se la quiera ligar sé que no lima ni madre, pero no es verdad y en esa época sí, surgieron temas muy hipócritas seguramente, estoy seguro que han escuchado algo como esto ¿está ahí por favor? fíjense bien lo que decía un caballero en esa época con tal de conseguir ese objetivo del que hablaba aquí nuestro amigo eres mi bien lo que me tiene extasiado qué manera tan bonita de decir que voy a andar en cachondo pero no se hubiera oído bonito si lo hubiera dicho eres mi bien lo que me tiene cachondo se pierde inmediatamente su romanticismo todo en la vida es así, ¿no? todo hay que decirlo de acuerdo a las circunstancias obviamente tampoco está bien al revés no vas a estar en plena acción con tu pareja y de repente que le digas uy mi amor ¿sabes qué mi amor? ya lo ven extasiado eso no funciona no lo voy a ver nunca yo una vez lo intenté y no funciona ¿verdad que no funciona? no, no funciona pasa el tiempo y sin salirnos de esa línea de boleros románticos surgió un tema que estoy segurísimo que ustedes lo han escuchado no porque sea su época sino porque posteriormente la grabó Luis Miguel esa es una muy bonita que dice tanto tiempo disfrutamos de este amor nuestras almas se acerque a otro tanto así que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí esa canción esa canción no la vamos a analizar por salir pero bueno tiene que ver el rato de actores son adoritos y es que la canción está muy literal dice tanto tiempo disfrutamos de este amor nuestras almas se acercaron tanto así esa parte se refiere específicamente a lo que le llaman pues como se los digo si les escuché es una rimón wey solo lo quería decir así pero eso no es lo importante lo importante es lo que sigue dice que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí sabrá Dios lo que andaba haciendo la vieja no vamos a hacer un show grosero pero lo voy a decir en términos del escenario para que se sobreentienda yo digo que como que le andaba hablando por el micrófono pasa el tiempo ya la dedica a canciones de trío esto quedó en el pasado que otro señor que de repente dedica a una que otra rola de trío pero es rarísimo hoy día cambia los tiempos cambia todo esto por ejemplo mi época que es más o menos la misma de ustedes cuando yo andaba por ahí ligando yo dedicaba canciones de un dueto que me gustaba mucho que ellos se hacen llamarse así llaman que no tocan juntos se hacen llamar sin bandera bueno a mí me da hora un poco de pena decir que dedicaba sus canciones porque no sabía que las rolas de sin bandera eran muy groseras de hecho hay canciones de sin bandera que sobrepasan los límites de groseres si existe esa palabra ustedes vamos a chiquis o madres sin bandera pero hay canciones de sin bandera esperan que incluso empiezan bien raro como con puros gemidos que el político es el peor de todos ¿Por qué te deben ir?